El pasado viernes, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz Abogair, estuvo en la región del Maule, itinerario que incluyó una parada en la comuna de Cauquienes, para oficializar la firma de un contrato que permitirá que los habitantes del sector El Trozo, Pilén, Tabolguén y alrededores dispongan de transporte público. El anuncio y firma del contrato se realizó en la Plaza de Armas, hasta donde llegaron vecinos de los sectores beneficiados. Estamos celebrando que estamos pudiendo traer un cooperador que va a poder ofrecer servicio de transporte público, un bus que va desde Cauquienes, tanto a El Trozo, a 30 kilómetros de distancia, pasando por Pilén Bajo, pasando por otras comunidades y otro servicio de 15 kilómetros que va hasta Pilén, pasando por Santa Sofía. Es una muy buena noticia además, porque la tarifa que va a tener este servicio es una tarifa atractiva, son 800 pesos para ir hasta Pilén y 400 o 300 pesos para las demás distancias, lo que hace que sea mucho más accesible. Además vamos a dar gratuidad al adulto mayor y también a las personas con discapacidad. Muy importante también decir que este es un servicio que estamos firmando hoy día el convenio y debiera empezar a operar ya el lunes 27 de este mes. En sectores demasiado aislados del centro de Cauquienes hoy día vamos a tener conectividad y transporte público, sectores además que son productivos y de producción típica, como son las loceras de Pilén, el carbón, las tejas y el ladrillo. Así que estamos de verdad, de verdad muy contentos con esta noticia. Queremos seguir invitando a nuestro ministro Juan Carlos Muñoz a que siga visitando la región del Maule, porque hoy día nos ha traído una serie de importantes noticias. El Trozo es una de las zonas más alejadas de Cauquienes, queda a 30 kilómetros, lo que hemos tenido la oportunidad de llegar en vehículo nos demoramos media hora. Ah, es un camino con harta curva, es un camino que todavía no está pavimentado también y que se había quedado sin el transporte público necesario para que las personas que no tienen sus propios vehículos pudieran llegar. Hay una gran cantidad de adultos mayores en esa zona especialmente y estaban con esta necesidad latente que nosotros habíamos hecho presente a la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones desde septiembre del 2021, pero no fue hasta que asumió este nuevo gobierno con una sensibilidad distinta en que las respuestas fueron rápidas y ya en diciembre estaba abriéndose la licitación para este servicio y el día de hoy se firmó el contrato para poder dar inicio a este transporte tan importante para la zona del Trozo, la zona de la aldea y la zona de Pilén.